Luego de una visita de extra al sector San Juan en el Centro Histórico de Quito, el personal del municipio capitalino actuó para cubrir un socavón que afectaba en una calle de este sector y además solucionó parcialmente otra situación que aquejaba a los vecinos, los baches. Sin embargo, ellos pedían que se los tome en cuenta también para una reparación integral de las calles, pues estas cuentan con grietas. Por ahora, los grandes baches que perjudicaban la circulación han sido reparados. Los arreglos pueden ser vistos fácilmente, pues el color del asfalto contrasta. Los vecinos han mostrado agradecidos por la obra municipal y por las visitas de extra. Con imágenes de Gustavo Guamán, reportó para extra Stalin Carrión.